Minuto para las 2 de la tarde. Vamos a seguir a la revisión de las noticias, damos otro giro y ponemos atención a lo que ocurre en el deporte. Jorge Valdivia ya se sumó al trabajo de la selección chilena para el Mundial de Brasil que comienza el 12 de junio. Raúl Sepúlveda está en el complejo deportivo. Pinto Durán y nos va a presentar los detalles. ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Macarena? Claro, novedades en el complejo deportivo en donde está entrenando hace un par de semanas la selección chilena y que dice en relación con lo que tú mencionabas, la presencia de Jorge Valdivia ya en este centro de entrenamientos. Se acerca poco a poco la Copa del Mundo, una nueva semana de prácticas que comienza en este centro deportivo. Y hablábamos de Jorge Valdivia porque llegó el día de ayer y ya se integró a los trabajos en este complejo. Trabajos que hoy tuvieron nuevamente a los jugadores haciendo ejercicios en las máquinas, luego trotando, suaves trotas, las charlas que ya se han hecho costumbre antes de las prácticas futbolísticas que llevaron a cabo el día de hoy los jugadores nacionales. Jorge Valdivia específicamente habló sobre su estado físico, se le preguntó bastante sobre su condición física en comparación a lo que fue la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Hasta que respondió directamente, fue bastante tajante, en decir, no se preocupen, voy a llegar a la Copa del Mundo. Vamos a escuchar de inmediato las primeras palabras del mago, acá en el Centro Deportivo Juan Pintura. Mi deseo es donde estar y si tengo que jugar en la posición que tú mencionaste, no veo por qué mi físico tenga que ser cuestionado. Aquí uno viene a la dirección a dar lo máximo, es un poco repetitivo, pero la verdad viene a dar lo máximo para que el resultado final sea no un jugador y si en general lo grupal, se destaque lo grupal. Y si tengo que jugar de 9-1 falso, como lo han catalogado ustedes o de 10 o lo que sea, sea en beneficio del equipo. Insisto, mi físico ya está bien. Gracias. Ahí está, optimista entonces, Jorge Valdivia, para lo que va a ser esta Copa del Mundo y estos entrenamientos previos que ya comenzaron, un grupo de 11 jugadores del medio local, se han ido sumando más extranjeros. El día de hoy, Jorge Valdivia específicamente, y debía sumarse durante la mañana, Cari Medel se retrasó su vuelo, va a estar entrenando junto a sus compañeros en la tarde, de lo que va a ser resumera práctica ya con Jorge Sampaoli. Hablábamos de Jorge Valdivia, específicamente de su condición física, optimista y también optimista en los números, porque ha jugado ya 16 partidos este año, ha acumulado en 1.234 minutos ya en el Palmeira, ha tenido todo un proceso de preparación para esta Copa del Mundo junto al cuerpo técnico y junto al cuerpo médico, específicamente de la selección chilena. Así que no es solamente palabras optimistas, también hay optimismo del cuerpo médico por lo que ha realizado durante este año, jugando partidos completos, cosa que no venía realizando el año pasado y la temporada pasada, precisamente. Así que hay optimismo en el cuerpo médico de contar con Jorge Valdivia. Donde no hay mucho optimismo, por supuesto, es en el mediocampo, al menos no hay muy buenas noticias, porque lo de Pedro Pablo Hernández ya pareciera ser directo, categórico, que no va a estar en la Copa del Mundo. Por supuesto, sí, otros hombres que ya pelean por esta oportunidad, también estaba en esta conferencia de prensa Rodrigo Millar, en una posición que va a significar también una luna pelea específicamente por lo que significa esta posición en una selección que tiene muchos hombres en el mediocampo. Hablamos también con Rodrigo Millar, se refirió a su posibilidad y también esta cierta posibilidad de ser un reemplazante de Arturo Vidal, recordemos, jugador que fue operado hace algunos días de su menisco externo, de su rodilla derecha. ¿Qué dice Rodrigo Millar acerca de esta posibilidad de pelear por un lugar? Recordemos que mañana Jorge Sampaoli va a estar entregando la nómina, los primeros 30 convocados, el 2 de junio ya el corte definitivo con los 23. ¿Qué dice Rodrigo Millar acerca de su esperanza de estar en Brasil junto a la selección? Lo escuchamos de inmediato. Tengo absolutamente claro que la pelea por un cupo en la lista de los 23 es súper complicada. Hay volantes de muy buen nivel independiente de la duda con Arturo, me parece que hay volantes con muchas posibilidades también, así que lo dije el día que llegué, tengo claro que en estas semanas tengo que tratar de demostrar que sí puedo hacer una alternativa válida en el esquema del cuerpo técnico. Ahí estaban entonces las palabras de Rodrigo Millar acerca de sus posibilidades de estar en esta nómina de los 23 que van a dar a conocer el 2 de junio, entonces tampoco fueron indiferentes las palabras hacia Manuel Pellegrini, el técnico que se coronó campeón en Inglaterra, y por supuesto vamos a estar atentos a lo que va a ser esta celebración durante la tarde, de Macarena, nosotros nos mantenemos en Pinto Durán porque hay entrenamiento también esta jornada de lunes con la presencia y la novedad de Gary Medel, ya entrenando junto a sus compañeros y junto al cuerpo técnico dirigido por Jorge Sampao. Nos quedamos a la espera entonces, medio retrasada, de Gary Medel, que se va a integrar entonces a los entrenamientos. Cualquier novedad vamos a estar en contacto. Raúl, muchas gracias. Gracias.